Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy quiero hablar con ustedes acerca de este tema que he visto rondando por las redes sociales bastante y es acerca de la maternidad y es el tema de que según muchas mamás han romantizado pues el ser mamá y decidí opinar en este tema, ¿por qué? porque incluso he visto comentarios de mujeres diciendo, oh bueno yo por eso no quiero ser mamá que porque es muy difícil ser mamá, ustedes saben yo tengo una hija, mi hija tiene un año y pues básicamente soy nueva a esto y bueno yo les hablo de mi perspectiva, de mi experiencia, así que bueno comencemos con este video bueno para comenzar creo yo que con respecto a este tema no nos podemos ir a los dos extremos, tiene que haber un balance, si me doy a entender o sea no podemos decir que la maternidad es todo amor, todo felicidad, súper fácil pero tampoco podemos decir no que la maternidad es muy difícil, que se sufre, que se llora, que ya uno ya no tiene tiempo para uno o sea tiene que haber, todo en la vida es un balance y bueno con ese punto de partida la maternidad es hermoso, claro, es precioso pero no es fácil, quizás las personas solteras quizás no entiendan esto pero cuando uno es papá, no es que ya uno no sea más importante pero ya tenés una responsabilidad de cuidar de tu hijo o sea yo no puedo venir y ser egoísta y decir bueno voy a comer yo y después le doy a mi hijo no, o sea es un ser tan inocente, un hijo, un bebé y el amor, el mismo amor tuyo no te permite hacer eso porque vas a preferir darle de comer a tu hijo que a ti mismo y creo que muchos nos acordamos de que en algún momento nuestro mamá, nuestro papá dijo no, no, no tengo hambre ¿por qué? porque no había más comida y lo que había te lo quería dar a ti para que te lo comiera vos entonces cuando uno es padre o antes de ser papá uno tiene que entender ya lo que yo quiero, sí, claro, tiene prioridad pero ahora tenés que pensar en esa otra personita entonces lo que pasa es que muchas personas llegan a ser papás y seguimos con el egoísmo digo egoísmo no en sentido de ser malo sino en que ya cuando uno es papá, ya nuestra vida cambia totalmente o sea ya yo no es cuando yo quiero, es cuando yo puedo, cuando mi hijo me deja por ejemplo yo ahorita estoy grabando este video porque mi hija está durmiendo yo ya no puedo venir y decir ah voy a grabar ¿por qué? porque mi niña todavía está chiquita y ya me necesita y hace ruido entonces cuando se es papá tenés que ir sabido a eso y si no vas sabido cuando llegues ahí tenés que entender que esa sí funciona ¿por qué? por el amor a los hijos entonces los dos extremos son yo no quiero ser mamá porque es muy difícil y que muchas mamás romantizan mucho el ser mamá que es súper fácil, que no es así, es muy difícil no, y la realidad es que todas las personas somos diferentes quizás para un padre sea muy difícil alguna etapa de su hijo pero para otro padre puede ser que esa etapa sea más fácil para él y también depende de los hijos hay hijos que son de los más tranquilitos y hay hijos que son más rebeldes yo solo tengo una pero ahora entiendo yo conozco niños que son súper calmaditos pero mi hija, por ejemplo, mi hija es tremenda vuelvo a lo que decía, muchas mujeres dicen yo no quiero ser mamá porque es muy difícil y que las mamás se quejan y que, o sea, no nos quejamos en el sentido de que deseo no haber tenido a mi hijo no, simplemente, por ejemplo, a veces toca de velo ay, me desvele anoche, qué ojeras ando pero no lo decís en el sentido de que, ay, no quiero ser mamá no, o sea, es lo que conlleva ser mamá y sí, no es fácil en muchos momentos pero es precioso, es maravilloso ser mamá a mí me encanta ser mamá no le digo que es súper fácil, no es difícil por momentos a veces que a veces uno hasta llora, no sabe qué hacer es como que yo le dijera que no se compara porque se trata de la vida de un ser humano pero si yo le dijera, no estudies o no te prepares porque es muy difícil y no sirve de nada estudiar y que mi tiempo, no, ¿por qué? porque es difícil ahorita que están estudiando ustedes pero en un futuro vas a tener los frutos de ese estudio vas a tener un trabajo que te gusta o vas a ganar muy bien o vas a poder tener tu propio negocio ahorita es muy difícil, claro, es muy difícil pero vale la pena ser mamá muchas veces es difícil pero vale la pena pero en general si se ponen a pensar, la vida es así o sea, hay momentos buenos y hay momentos malos y no por eso significa que vivir no es bonito es precioso vivir por algo estamos en este mundo por algo Dios nos creó es bonito vivir pero hay momentos en los que es muy difícil la vida entonces con la maternidad pasa lo mismo volviendo a los ejemplos yo tengo videos compartiéndoles aquí de mi experiencia con mis vómitos matutinos cuando estaba embarazada que fue horrible unos meses fueron horribles en el sentido de que estuve enferma con los síntomas del embarazo pero valió la pena mi hija les digo, mi embarazo fue difícil pero si a mí me preguntan si Dios me da la oportunidad a mí me gustaría tener otro hijo ya no llegas a casa a relajarte que llego a tirarme a la cama, al sofá, a ver tele lo que quieras no tienes que venir a cuidarte esa criaturita preciosa que tienen al lado después de que uno pasa por esos momentos difíciles cuando se llega la noche y tu bebé está en tus brazos eso es precioso es algo que solo un padre lo va a poder entender y bueno, con este video yo lo que quiero es que no se vayan a los extremos si ustedes están solteros o aún si son papás o sea, no es fácil ser padre solo los padres lo van a entender pero es precioso pero a veces somos muy egoístas y no queremos en inglés diríamos give up nosotros mismos, ¿me entienden? no queremos dejar de tener nuestro tiempo para dárselo a alguien más también eso pasa entonces lo que yo quiero con este video es que no nos vayamos a los extremos sino que entendamos lo que conlleva lo que significa ser mamá o papá así que espero no los haya enredado así que bueno con esto concluyo déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan están de acuerdo conmigo están en contra díganme qué piensan muchísimas gracias por ver si les ha gustado este video no olviden darle me gusta suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente video bye chau